Debido a las fuertes lluvias, el sistema de alcantarillado en algunos sectores como Barrio La Unión y el Estadio en Ciudad Neili se ven afectados, por lo que el alcalde de Corredores, Carlos Viales, expresa su preocupación y busca una salida ante este problema. Nosotros hacemos con los recursos que tenemos, los pocos recursos que tenemos, recordemos que dada la pandemia, a nosotros se nos disminuyó los ingresos de la ley 81-14 en cerca de 380 millones de colones, significa que de lo presupuestado y de lo planificado que teníamos durante el periodo, nosotros tenemos que hacer recortes y ajustarnos a esos 380 millones de colones menos que vamos a percibir para poder lograr los objetivos. Sin embargo, sabemos también que la sociedad tiene un problema y que parte de la responsabilidad de nosotros como gobiernos locales buscar soluciones. Según Viales, en esta semana presentarán algunos cambios para iniciar el proceso de compra de nuevas alcantarillas. Bueno, el día de ayer tuvimos una reunión gracias a la fundación que entendió la situación y que está dispuesto a colaborar. La fundación Ricardo Neili autorizó los permisos correspondientes para dar inicio al proceso de fabricación de un túnel subterráneo y así las aguas se vayan directamente al río Corredores. Esa es una obra que vamos a empezar aproximadamente a finales del mes de octubre y simultáneamente vamos a hacer los procesos de compra de alcantarillas. El alcalde fue una de las víctimas de las inundaciones, por eso pide a la ciudadanía tener paciencia en el transcurso de la ejecución de obras. Nosotros fueron más o menos unos 15 años de que cada vez que llovía no podía mencionar la lluvia cuando se me inundaba la casa y claro, perdimos y lloramos, perdimos todo un montón de cosas y yo las entiendo. Por esa razón, por ese entendimiento, por esa situación que yo también pasé, pues lógicamente que me preocupo para ver cómo solventamos los problemas. El presupuesto de la compra de alcantarillas ronda los 150 millones de colones, por lo que varios oferentes serán partícipes del proyecto. Los procesos para la compra de estos materiales pueden tardar algún tiempo. Sin embargo, el alcalde del Cantón espera que se realicen lo antes posible y así dar fin a esta problemática que viven los vecinos de Corredores tras el cambio climático.